Y yo se los digo porque esta mascarilla yo también la usé mucho cuando recién estaba con las cicatrices del láser sedos fraccionado pues yo me ponía mucho esta mascarilla junto con la sábila pero obviamente separados y me ayudó full con las cicatrices Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Mi nombre es Pau y estoy muy contenta de tenerlos otro día acá en mi canal Así que bueno, como pueden ver, hoy no tengo nada de maquillaje en la piel porque estaba muy brotada, estaba súper estresada entonces me han pasado muchas cosas que me han generado estrés y pues hoy no tengo maquillaje porque les voy a enseñar una mascarilla que yo uso cuando tengo muchas manchitas de acné porque pues me salieron barritos pero ya quedan solo como las manchitas entonces les voy a enseñar una mascarilla que me ayuda mucho con las manchitas de acné Bueno amigos, para hacer la mascarilla necesitamos los siguientes ingredientes Chau, espero que salgan no olviden no olviden suscríbete y suscríbete Adiós Chau, chau, chau chau Chau, chau chau ¡Suscríbete! 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 Entonces yo tengo acá mis ingredientes previamente mezclados, los voy a mezclar un poco más Y ahora voy a volverme a limpiar la cara para eliminar cualquier residuo que haya quedado en mi llave También por acá, por acá también me van a salir los perritos Entonces yo ya me recogí un poco el cabello, me limpié la cara y vamos a aplicar nuestra mascarilla La consistencia es como una pastica que no se sienta tanto en los granitos de café Porque si nos hacemos mucho pues nos puede dañar la piel Nos restregamos mucho los granitos nos puede dañar la piel Entonces trata que no sea una consistencia muy granosa Esto se siente delicioso Lo siento, eso es un cabrón que se aplica mucho um Y ya está. Una vez nos hayamos aplicado toda nuestra mascarilla, ahora tenemos que dejarla actuar por alrededor de 20 minutos. Entonces, mientras tanto nos podemos poner a leer, a escuchar música, a estar un rato en el computador, ver televisión, cualquier cosa mientras se nos seca esta mascarilla. Y... Ahora nos vamos. 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 Bueno, y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que lo pongan en práctica. Es un pequeño secreto pues mío que quise compartirles y espero que les haya gustado. Un besito gigante. Un besito gigante.